Hoy, 18 de octubre, celebramos la fiesta del evangelista San Lucas. Por eso escuchamos en el Evangelio que el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos, y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. San Lucas, cuyo nombre significa portador de luz, se introdujo en la fe alrededor del año 40. No conoció a Jesús, pero sí a Pablo, de quien fue su discípulo. Se educó en la literatura y la medicina. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita y dirigió su mensaje a los cristianos no judíos. En su evangelio, resalta la especial atención por los pobres, los pecadores arrepentidos y la oración. La tradición dice que murió mártir colgado de un árbol en acaya. Es representado con un libro o como un toro o novillo alado. Es el patrono de los doctores, cirujanos, solteros, carniceros, encuadernadores, escultores, notarios y artistas, porque se dice que también fue pintor de la Virgen. San Lucas cumplió fielmente la misión de anunciar la llegada del reino que escuchábamos en el Evangelio. Lucas se convierte así en un instrumento de Dios para que su palabra nos llegue a nuestros días. No pertenecía al primer grupo, pero supo recibir lo que los apóstoles le transmitieron y a su vez anunciarlo a los demás. Pidámosle al Señor que nosotros también podamos saber ser instrumentos como Lucas para que el mensaje de Jesús que hemos recibido de otros también pueda llegar a través nuestro. Señor, toma mi vida nueva Antes de que Él espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de Ti Y recemos juntos esta oración Por intercesión de San Lucas Te pido, Señor, que me ayudes a ser instrumento fiel que anuncie Tu palabra a los demás Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre ¡Gracias!